muy buenas ahorradores y bienvenidos a otro vídeo más de la sección aprendo de bolsa con cabeza en este vídeo vamos a hablar de otro de los indicadores del mercado laboral los empleos a tiempo parcial que es un indicador bastante seguido también por muchos analistas es un indicador que guarda bastante relación con el último que veíamos del desempleo y es que tiene todo el sentido del mundo si fuésemos empresarios una de las reacciones naturales que tendríamos al ver que nuestros ingresos o los ingresos de nuestra empresa empiezan a deteriorarse pues podría ser ofrecer empleos a tiempo parcial si no estamos seguros de la estabilidad de nuestro negocio a varios meses vista de ahí que tenga un comportamiento bastante parecido al del desempleo muchos de los puestos de trabajo antes de cerrarse o de despedir al empleado se transforman en empleos de tiempo parcial y de ahí vemos como este indicador siempre en su variación anual como vemos en la mayoría de indicadores repunta justo antes de muchos de los techos de mercado históricamente cuando este indicador ha aumentado a un ritmo superior al 7% ha señalado problemas así ya señaló la última vez que señaló problemas fue a principios del año 2007 bastantes unos cuantos meses antes del techo de mercado en octubre dos o tres meses después del techo de mercado en el año 2000 y bastante antes de que la economía entrase en recesión en el año 2001 en el año 90 prácticamente clavo el techo de mercado así igualmente en el año 80 y ya sabemos que los ciclos de las crisis de los 70 los techos de mercado estuvieron bastante antes que el inicio de la recesión aún así este indicador marcó perfectamente la recesión si bien es cierto que este indicador en los años 60 incluso principios de los 70 marcó varios los falsos positivos digamos aquí como en el año 67 cabe destacar que hace bastante tiempo que este indicador no genera falsos positivos de hecho en este último ciclo no hemos tenido falsos positivos en el anterior tampoco ya que en el año finales del 2002 tras una ligera recuperación volvió a empeorar y de hecho las bolsas no hicieron suelo hasta el año 2003 igualmente en los años 90 no dio ningún falso positivo por lo tanto estamos hablando de un indicador que en las últimas décadas se ha comportado de manera muy fiable ya viendo el último ciclo económico en el que nos encontramos vemos como el indicador marcó máximos históricos cerca del 90% en abril del 2009 y a partir de ahí empezó a descender hasta prácticamente mediados mediados del 2010 que fue cuando entró en negativo y casi desde ahí se ha mantenido en ese terreno hasta hasta nuestros días aunque en el mes a mes es un poco ruidoso vemos que hace pequeñas ondulaciones sí que se pueden apreciar las fases de aceleración y desaceleración en el ciclo económico como vemos aquí en el año 2010 2011 entró en terreno negativo y hacia el año 2012 empezó a frenarse casi entró en terreno positivo a mediados del 2013 y después volvió otra vez a terreno negativo con bastante más fuerza y es cuando el ciclo económico expansivo americano ha estado más fuerte los años 14 y principios del 15 después de los problemas a mediados a mediados del 2015 volvió a frenarse con bastante fuerza hasta mediados del año 2016 y vemos como en el último año y medio el ciclo se ha vuelto a acelerar bastante y de hecho el indicador ha estado prácticamente en mínimos de todo el ciclo expansivo en los últimos meses de hecho también remarcar que para que este indicador de momento pues alcance su nivel crítico deberían de pasar bastantes meses o sea no es muy poco probable que en los próximos dos tres meses este indicador repunte tanto por lo que como indica nuestro cuadro de mandos la economía americana todavía se acelera también es un indicador que funciona bien para detectar los suelos en las recesiones es probable que sea un pelín más retrasado que otros como el desempleo o como las nóminas no agrícolas que ya vimos en otros vídeos ya que este hizo máximos en abril y no empezó a descender hasta mayo o junio cuando las bolsas pues ya llevaban unos pocos meses subiendo con fuerza pero no cabe duda que sirve también pues para confirmar que las señales de los primeros indicadores pues eran correctas por último pues destacar eso no su complementariedad con el otro indicador del desempleo y cómo lo podemos usar para evitar falsos positivos señales que nos lleven a engaño espero que a partir de ahora entendáis mucho mejor este indicador que ya tengáis una idea bastante general de los indicadores del mercado laboral de nuestro cuadro de mandos y por qué son tan importantes si son los mayoritarios en nuestro cuadro de mandos y espero que os haya picado el gusanillo y los sigáis de cerca no dudéis en dejar comentarios o preguntas abajo en el vídeo o en la web y nos vemos en próximos vídeos ¡Un saludo!